A los venezolanos hay que respetarlos. Claro, porque son bachaqueros, por eso que están ahí. No importa el tiempo que duren en las colas, su trabajo comprar los productos regulados, los que más necesita la población para luego revenderlos. Se trata de los bachaqueros. Esa es la misma cara, siempre la misma gente, comprando los productos, vienen de 10 a 15 personas. La diversa criolla. ¿Todos los días vienen? Todos los días. ¿Y cómo se trasladan para acá? Vienen camionetitas caminando en moto, vienen en carro. Son mafias urbanas que contribuyen a la desaparición de los productos. Muchos vienen a hacer doble cola para llevarse lo que puedan vender, revender. ¿Quién estamos robando? Al mismo pueblo. Porque si yo compro una harina pan en 12 bolívares y se la vendo usted en 20, usted es una trabajadora igual que yo. Entonces yo la estoy robando a usted. En el estado de Zulia, frontera con Colombia, se abastece tres veces más con productos de lo que consume la población. Las autoridades estiman que el 40% se va en contrabando al vecino país. Más del 60% de las personas que hacen colas son bachaqueros. Medidas como el captahuellas ha logrado resguardar el 60% de los artículos. Seguro que el 80% de la gente que está aquí es bachaquera y están vendiendo un paquete de pañal de 44, que es el que están vendiendo en 1.500 bolívares. Eso no es justo cuando el paquete de pañal cuesta 200 bolívares. Las autoridades están detrás de las organizaciones delictivas. O empresarios que acaparan o desvían los insumos. Han sido descubiertos centros de acopio. Seguían vendiendo aquí, pero a buhoneros y a comerciosos de los chinos. Claro, eso fue lo que se dedicaron. Por eso fue que cerraron las puertas. Sí. Entonces, le quitaban la fecha de vencimiento y así la sacaban al mercado. Aquí tenemos el delito de acaparamiento, pero también tenemos el delito de fraude. Aquí descubrieron gran cantidad de alimentos y productos de higiene personal y del hogar, acaparados y hasta vencidos. Todo tipo de artículos se han conseguido en este depósito, pero también hay otros galpones en donde existen productos de primera necesidad, sobre todo los más buscados por la población. Es lo que denuncia el gobierno como guerra económica. El mercado informal es una de sus armas. Porque tú notas que desaparecen algunos productos los anaqueles muy rápidamente en cantidades de personas de 80, 100, 150 personas que están en la cola, todos con mucho dinero en efectivo, coordinados por una sola persona, que les da el dinero en efectivo, que los traslada. Evidentemente ya estamos en presencia, no de un consumidor normal. Ahí estamos en presencia de una actuación coordinada, orquestada para delinquir. Estamos frente a temas de delincuencia organizada. Las autoridades presumen que detrás del fenómeno del bachaqueo está el narcotráfico. La función de la DEA en este caso es tratar de retornar esa masa monetaria en dólares a los que Estados Unidos trae porque le generó un problema allá. Hay un país llamado Venezuela, donde el gobierno tiene un control cambiario. Por aquí nosotros podemos vender nuestras divisas, que son productos del narcotráfico, y especular con ellas y generar un proceso total de distorsión de la economía venezolana, beneficiarnos económicamente, desestabilizar un pueblo y tumbar un gobierno. Los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público siguen el curso de las investigaciones para golpear a las presuntas mafias que contrabandean con los alimentos y productos sensibles a la población. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.